Hola, ¿cómo les va? Soy Marcelo Ruano, estamos aquí en Establecimiento Tío Alberto y hoy vamos a confeccionar unas redes eléctricas para el manejo de animales, que bien pueden ser cabras, ovejas, gallinas o cualquier otro animal que podamos manejar con los bolleros eléctricos. Para construir la red vamos a necesitar distintos materiales, caño PVC de una pulgada, vamos a necesitar el piolín eléctrico con filamento metálico, estas sogas las vamos a usar para tensar la red cuando atemos los extremos de los caños y algunos instrumentos como una tijera, un metro o un centímetro, pedazos de piolín que tengamos que los vamos a cortar para hacer el hilo vertical de las redes. Después también vamos a necesitar las varillas que son para sostener los alambres, en este caso vamos a sostener la red. Como dijimos, para empezar a hacer la red, paso número uno, las sogas de plástico, las atamos al caño, que va a ser el caño sobre el cual vamos a arrancar a construir la red. Estas sogas preferentemente son largas, un metro y medio o dos, que nos van a servir, por un lado sostener la red y por otro lado cuando querramos estirarla, nos sirven para estirarlas. El segundo paso es la colocación de la hebra eléctrica. Para colocar este hilo tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar una varilla que la vamos a usar como guía para los hilos verticales. Pasamos el hilo, tiramos y esta varilla queda aquí. Esto lo vamos a hacer en forma demostrativa, vamos a pasar un hilito para ver cómo se hace el nudo, después se hacen todos los otros iguales. Para pasar estos hilos utilicé un alambre, que es un alambre finito de bronce, que es maleable. Entonces, al doblarlo bien en la parte curva, por llamarla así, me sirve para pasarlo por el agujero de la varilla. Abrimos un poquito el alambre, tomamos el piolín eléctrico. Paso número tres, qué tipo de nudo hacemos. Para hacer un nudo que no se nos corra, hacemos un nudo que se llama medio bozal, que se pasa por arriba, se gira atrás del caño y se vuelve. Para asegurarlo le hacemos un nudo ciego sobre el mismo hilo. Colocar todos los hilos en el caño según la distancia que le querramos dar. Según la red que vamos a construir, va a ser la distancia que le vamos a dar entre agujero y agujero. Para lo que es cabras y ovejas, estamos tomando una distancia entre 15 y 18 centímetros. Lo que más o menos nos suma entre 90 centímetros y un metro de altura de la red, que es, digamos, la medida ideal para los animales que estamos usando nosotros. Aquí hasta ahora ya estamos en una red que ya está construida a la mitad. Entonces, para explicar cómo atamos los hilos verticales. Cortamos la medida de la altura de la red, unos 10 centímetros más. Yo acá estoy utilizando un piolín igual o similar al horizontal de la red, que son tres hebras. Entonces, para hacer el vertical, para disminuir, digamos, peso, vamos a utilizar una de las tres hebras. Ahora lo abro. Para que el nudo no se me corra, hacemos medio gozal. Este caño, que es el que yo voy a llevar para mover y el que me permite hacer los nudos, me sirve para tener los hilos y que mantener la distancia entre piolín y piolín. Y así continuamos. El espacio que le damos entre piolín y piolín vertical es variable según el tamaño del cuadro que querramos hacer. Yo acá más o menos le doy 20, 21 centímetros, que es una cuarta. Esto nos permite, para lo que es cabra y oveja, que el animal, digamos, si llega a pasar la cabeza, no puede pasar el cuerpo por el tamaño que tiene. Para que no nos quede así arrugada o baja, usamos las varillas. Estas varillas yo las uso cada 10 o 15 metros. Las dos púas que tengo de abajo, en este caso, pongo el alambre de abajo entre las dos púas, clavo en el suelo y después arriba, pongo el alambre de arriba en la parte del gancho de arriba. Y ahí ya nos quedaría bien estirado el alambre. Para ver cómo cambiamos las redes de un lote a otro, de un sector al otro, desatamos las sogas que habíamos dicho y voy dando brazada. Así sucesivamente, después de esto, lo agarro y lo voy trasladando de un lado al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!